¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Bonitravel. Tengo una agencia de viajes y este canal de viajes y aventuras, en el cual les voy compartiendo diferentes destinos, hoteles, para que ustedes los vayan conociendo y preparen sus próximas vacaciones. En esta ocasión me encuentro en el hotel Playa Car Palace, un hotel súper bonito, súper exclusivo, cinco estrellas que está en Playa del Carmen, literal, está en Playa del Carmen. Salen y aquí se van a encontrar con la quinta avenida, con todo. Es un hotel que tiene muy buena ubicación, está muy bonito. Y pues bueno, les voy a dar un tour. En esta ocasión no estoy hospedado aquí, pero me invitaron a conocerlo para grabarlo para ustedes y porque por ahí vamos a tener algunas promociones. Así que amigos, quédense hasta el final del video, suscríbanse, denle like y pues bueno, les voy a mostrar esta bonita propiedad. Así que, acompáñenme. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos con mi amiga Mara. ¿Cómo estás Mara? Excelente, feliz de recibirlos aquí. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos puedes recomendar este hotel? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son sus fortalezas? Las fortalezas de este hotel es la ubicación, la playa, los centros arqueológicos cercanos y por supuesto el servicio de Palace Resort. Sí, eso simplemente es calidad. O sea, si quieren calidad amigos, aquí no le van a fallar. Ahora vamos a tener promociones, vamos a tener buenos paquetes por ahí para ofrecerles a los clientes que vengan y se hospeden por aquí. Luego nos van a estar pasando las tarifas o tendremos algunas tarifas en estos momentos. En estos momentos no, pero pronto se les haremos llegar a Bonnie Travel porque hay que viajar a través de Bonnie Travel para llegar a Playa Carpalace. Muchas gracias, muchas gracias por la recomendación. Amigos, por ahí esperen pronto los precios, las promociones que vamos a tener. Nos pueden mandar un mensaje, ya saben, a través de Instagram, Facebook o aquí en los comentarios y les estaremos pasando su cotización para que vengan a disfrutar de este hermoso hotel. Muchísimas gracias, un placer recibirlos y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Gracias Mara, amigos, nos vemos y pues vamos a ver un recorrido del hotel. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el Lobby Bar, ahí ya saben, tenemos un barcito, este es el lobby y tenemos lo que viene siendo ya la vista hacia el mar. De verdad, qué bonito es el mar de Playa del Carmen, me encanta. Ok, los voy a llevar a la zona de alberca y miren nada más las vistas que tiene. Nos encontramos en el hotel Playa Carpalace. La verdad, este hotel está súper bonito y aparte de todo, está en el corazón, aquí en el corazón de Playa del Carmen. La verdad, la ubicación está espectacular. Si ustedes quieren ir aquí a caminar a la Quinta Avenida, les queda nada. Aquí tenemos el muelle también que lo lleva, por ejemplo, a Cozumel. Ahí está enfrente, se ve muy bonito. La ubicación está muy privilegiada y además es un hotel totalmente de lujo. Miren nada más. Vamos a tomar ahorita esta rica bebida y les voy a enseñar la parte aquí de la alberca. Fíjense nada más que qué bonito. Además, la fe de aquí está muy padre y no tiene nada de sargazo. Este hotel es 100% familiar. Está como más dirigido hacia los adultos, hacia los chavos sobre todo, por la ubicación y porque tiene mucha fiesta. Entonces, pero claro, si ustedes vienen con su familia, sin problema. Además, les digo, tiene una playa súper privilegiada porque está muy bonita. Está de un muy buen color. Tienen el embarcadero y no hay mucho oleaje. También hay muy poco sargazo ya. Entonces, creo que de verdad la zona, aparte de que el hotel es muy 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 bueno, la calidad de este hotel es muy bueno. La ubicación de verdad está súper padre. Vamos a pasar a los restaurantes y ahorita les platico cuántos restaurantes tienen y si tienen restaurantes especialidades, cuáles son. El hotel cuenta con tres restaurantes. Este es el de comida asiática, el restaurante de comida italiana y el restaurante de comida normal. O sea, el tipo buffet, ya saben, los que se encuentran, lo más típico. Estos son los tres restaurantes y el snack. Ya saben, hamburguesas, papas y esas cosas. La verdad, me gusta mucho este hotel. Si ustedes quieren un hotel de verdad con una ubicación de 10, este. Ahora, el hotel no es tan grande. No les tocará caminar tanto. Se esperan aquí, pues aquí tienen la alberca, tienen los restaurantes. Les digo, literal, tienen playa del Carmen aquí a unas cuadras. Entonces, es un hotel muy céntrico, muy bonito, que vale la pena de verdad que vengan y se hospeden en este hotel. Les vamos a estar pasando algunas promociones. En este momento no les puedo dar precio, pero si tú quieres cotizar, mándame un mensaje a través de Instagram, a través de Facebook. Y también puedes dejarlo aquí en los comentarios. Y yo te estoy respondiendo, o mi equipo de trabajo te estamos respondiendo. Te estamos dando tu cotización para que te animes a venir y viajar a este bonito lugar. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Espero que les guste. Va a ser un video corto. La verdad es que no estoy hospedado aquí. Vine de inspección, vine a conocerlo para darles a ustedes, ahora sí que, más opciones de hospedaje. Entonces, miren, aquí tienen la playa. Les digo, hay poco sargazo aquí, pero el color del agua es muy, muy bonito. Este hotelcito que es como más de playa que alberca. Esta es la alberca única que tiene, pero está muy padre porque está frente al mar. Pero el mar y la zona de playa está muy, muy padre. Aquí tienen la barra y, pues, pueden disfrutar de unas muy, muy buenas bebidas. Amigos, este es uno de sus restaurantes. Es de comida japonesa, comida Thai. Y aquí también te sientes aquí y aquí te están preparando tu comida. Y aparte de eso, de aquel lado, este es en el todo incluido. Pero, por ejemplo, tú reservas ahí sin costo, nada más si es que reservas. Te hacen todavía el, la verdad es que no recuerdo el nombre, pero todavía te hacen como un tipo show. Donde tú te preparas la comida y te ponen ahí los camaroncitos, los estás asando. Una experiencia diferente que está en el todo incluido, pero sí lo tienes que reservar. Y este es el restaurante de comida asiática. De este lado tenemos el otro restaurante que es el, yo siempre le llamo así, ¿no? Es el de batalla, es el tipo buffet. Y ahorita no, no, como ven, no hay buffet, es a la carta. Todos lo están haciendo a la carta, pero aquí es donde pueden almorzar, comer y cenar. Amigos, y de este lado tenemos el bocelli que es la cocina italiana. Vamos a ver. Ok, amigos, este es el restaurante italiano. No necesita reserva, está también en el todo incluido. Es como vayan llegando, se van formando y pues bueno, ahora sí que entrando y pasando a comer. Ya saben, pastas, pizzas, vinos, quesos y ese tipo de cosas. Ya saben, comida italiana, muy rica. Así que si quieren venir a probar la comida italiana, amigos, este es el lugar perfecto. Amigos, para los que solo me preguntan si tienen gimnasio, sí, miren, este es el gimnasio. Está chiquito, pero tiene los aparatos pues que realmente se necesitan. Está muy cómodo y allá también tienen para hacer yoga. Sí, que si quieren venir un rato a hacer ejercicio, aquí es una muy buena opción. Amigos, ahora vamos a pasar a conocer las habitaciones. Vamos a ver cómo están. Dicen que están muy padres. Vamos a ver qué tal. Aquí se las muestro. Ok, amigos, esta es la habitación. Ah, está muy bonita, eh. La verdad que no son habitaciones tan grandes, pero creo que pues obviamente tienen lo que se necesita. Las vistas son muy padres, tienen el jacuzzi. Bueno, aquí les voy a dejar unas tomitas de la habitación. Amigos, por aquí tenemos el Luna Lunch. Que este es el bar con el que cuenta el hotel. Abre de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Y pues miren, tienen mesa de billar, tienen la rocola, para las bebidas. Y aquí pueden disfrutar de una previa noche, a lo mejor, de buena fiesta. Porque le pueden seguir en Playa del Carmen. Como les digo, la ubicación es muy buena. Y de aquí se pueden ir caminando a Cocobongo u otras actividades. Pero está muy padre, de todas maneras, estar aquí. Vale la pena. Para que vengan, disfruten aquí de unas ricas bebidas.